Hemos hecho una pequeña parada en la comunidad de Pucará en el distrito de Morococha para apreciar de esta hermosa laguna ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Anthony y sean bienvenidos a una aventura más En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Oroya la capital de la provincia de Yaule y la región de Junín Así que nos encontramos exactamente en la antigua Oroya donde vamos a encontrar a una chimenea y justo nos encontramos en el mirador de la chimenea Este es en un pequeño mirador por acá no hay ningún señal de vida por acá podemos ver completamente lleno de rocas, lleno de tierra toda esa montaña, toda esa parte no hay ningún señal de vida digamos hablando de plantas El día de hoy vamos a conocer la antigua Oroya donde estamos ahorita mismo Chequen esta de acá es la antigua Oroya esas casitas antiguas y también la nueva Oroya También no solo vamos a conocer la Oroya vamos a ir al distrito de Yaule para conocer un poquito más y también vamos a estar recopilando más datos para nuestra próxima aventura donde vamos a tomar los transportes colectivos desde acá hacia Casapalca y desde Casapalca a Marcapomacocha vamos a hacer otra aventura en los próximos días o meses no solo Marcapomacocha también otros lugares atractivos de la región Junín como este cumbre llamado Pico Llorito que se encuentra cerca a Tiklio así amigos el día de hoy vamos a hacer todas las cositas vamos a conocer también vamos a hacer un city tours por acá qué sitios atractivos podemos encontrar en esta ciudad de Oroya como ahorita nos encontramos en uno de sus sitios atractivos ya como muchos en mis videos han visto sobre aventuras o un viaje hacia mirador pues ahorita estamos en un pequeño mirador digamos cerca a la ciudad para ver las casitas para ver el río, el valle para ver la ciudad para ver la chimenea que está por acá esa hay ahí y pues nos quedamos hasta acá pues estamos con el tiempo nos gustaría ascender un poquito más la parte más alta de este sitio para ver una vista impresionante desde las alturas toda esta valle hermosa así que la ciudad de Oroya nos está recibiendo un poquito de frío digamos intermedio ni tan frío ni tan caliente como podemos ver está un poquito nublado así que es favorable para nosotros para caminar para apreciar para explorar es como que es así ya que estamos en la Sierra Peruana ya va a comenzar la temporada de invierno el tiempo de lluvia por acá así que pues estamos preparados para esas aventuras pues tenemos todo acá la casaquita la gorrita para el frío y así que amigos acompáñenme a esta aventura de hoy a conocer la ciudad de la Oroya y así comencemos esta aventura el nombre actual de esta ciudad es la Oroya antes era Villa de la Oroya nos encontramos como ya había mencionado en la antigua Oroya estamos subiendo las casitas antiguas todas son techo de calamina son bonitas casitas de colores y así que ya saben amigos en este lugar en esta ciudad podemos encontrar tres vías de comunicación una que es hacia Lima otra hacia el sur de Huancayo y la tercera ruta hacia Selva Central en donde aquí podemos encontrar muchos buses interprovinciales de transportes de carga pesada estos vehículos vienen de muchos lugares como Selva Peruana del sur otros lugares más y acá se junta con otros transportes y pues la carretera es lleno de buses lleno de autos lleno de transporte con carga pesada esto vamos a ver en el trayecto como yendo una de las chimeneas más altas de Sudamérica donde pueden ver acá estas chimeneas estamos a distancia seguramente muchas personas tienen duda de que en este lugar se realiza la explotación minera si no hay un centro de actividad de una de las etapas de minería como la fundición que hemos hecho una pequeña parada en la comunidad de Pucará en el distrito de Morococha para apreciar de esta hermosa laguna llamada Huascacocha esta laguna de color verde esmeralda wow es hermosa esta laguna para disfrutar estas hermosas montañas y paisajes estamos a 30 minutos para llegar al cumbre de Ticlio durante el trayecto de la Oroya hacia Casapalca podemos encontrar varias lagunas algunas bonitas como esta de acá de color verde esmeralda algunos de color normal y es así llegó el momento la hora de almuerzo que es Amigos, después de varias horas de espera, hemos llegado a la cumbre de Tiglio, ya hemos encontrado un alojamiento básico, pues también hay comida, en este lugar podemos encontrar varios sitios atractivos como el cumbre de Pico Loro, esa belleza y también la montaña de colores que se encuentra también por este lugar, más o menos aproximadamente 3 horas de caminata, solo la ida, también hay más lagunas, otros sitios atractivos, miradores, como ya les comentaba esta es la carretera central que une Huancayo, Lima, selva central, sur de Huancayo, pues hay muchos vehículos, muchos buses interprovinciales, transportes con carga pesada Así que hemos tratado de esperar colectivos, pues por acá es al revés, no es como en otros lugares, los domingos descansan personas, salen con familia a pasear, pues hay pasajeros, pero en cambio acá las personas trabajan los domingos y los transportes como colectivo trabajan poco, entonces por esa razón hemos demorado la paciencia siempre, hemos esperado un par de horitas, como dos horas y ahora estamos por acá conociendo el Ticlio, toda la sierra peruana como que ya va a comenzar el invierno, la lluvia, neblina, engranizada, pues quedan unos cuantos días, unos cuantos semanitas más para aprovechar esta aventura, para conocer el Pico Loro, para conocer hay también montañas de colores que se encuentran por acá, hay lagunas también marca Pumacocha, es uno de los sitios atractivos cerquita, cerquita de este lugar, hoy estamos domingo 13 de octubre, como lo había mencionado, nos queda unos cuantos días, unos cuantos semanitas más para que se acabe el clima de la sierra peruana, el clima normal, luego comienza el invierno, el invierno cambió en la costa peruana, el verano, el verano, sol, arena, playa. Nos encontramos en el cumbre de Ticlio, como aquí podemos ver, hay un pequeño arco donde se para, que es para adelante, es la región Lima, y esta de acá es la región de Junín, como podemos ver durante el trayecto hemos encontrado, o van a ver hermosas lagunas, cuando vienen de la Orolla hacia el Ticlio, en meses de enero, marzo, abril, wow, esto se encuentra completamente lleno de nieve, toda la montaña, todo este lugar, así que nos queda aprovechar estos días para conocer el cumbre de Pico Lorito, que se encuentra por acá, nada más por acá está, pues más o menos, a tres horas de caminata, y de esta manera, concluyéramos esta aventura, conociendo el cumbre de Ticlio, conociendo la ciudad de la Orolla, y algunos sitios atractivos de esta zona, y así nos vemos en unos días más, con una aventura, chau amigos. Adiós. 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 Adiós.